¡Hola, hola, hola! ¡Hola, Super Ninjas! Solo les venía a recordar que se suscriban a mi canal para no perderse ningún video. ¿Qué le pasó? Dejen su manita arriba. ¡Me voy a una misión! ¡Woohoo! ¡Ay, Bebé Noob se me escondió! ¿Dónde estará, Bebé Noob? Ya te dije, tú ganas. Estaba apostando con Bebé Noob que si él lograba esconderse épicamente, le iba a estar dando un stack entero de la tierrita más épica de todo Minecraft, pero no lo encuentro y creo que ya ganó. Ahora voy a tener que buscarla. Ok, Bebé Noob, ahorita te la voy a traer. No puede ser, vamos a buscarla, Super Ninjas, porque si no, Bebé Noob me va a decir que ya no va a estar jugando conmigo por no haber cumplido la palabra de darle su super tierrita, pero primero vamos a comer. ¡Uy! ¡Oh, no, 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 no! ¡Que primero vamos a comer, Super Ninjas! ¡Y aquí está el Shipsoddy! ¿Cómo viene a comer? ¡Uy, ¿a poco viene a comer a la pizzería de Noobsy? ¡Es fan de las pizzas de Noobsy! ¡Increíble! ¡Vean, vamos a ver qué es lo que hace! ¡Oh, wow, 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 wow! ¿Y si lo seguimos, Super Ninjas? ¿Y si lo espiamos? ¡Vamos a ver qué fechoría va a estar haciendo el día de hoy! ¡Luego iremos por la tierrita de Bebé Noob! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Está como que ahí oliendo la pizza! ¡Vean cómo la huele! ¡La goza! ¡Oh, wow, 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 wow! ¡Se la va a comer! ¡Se la comió! ¡No puede ser! ¡Ya le dejó sin pizza a Noobsy! ¡Va a tener que estar haciendo más Noobsy! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Qué ricas saben las pizzas de este pueblo! ¡Solo por esta razón! ¡Por esta pizzería no me he devorado esta ciudad! ¡Oh, salvados! ¡Agradecidos con la pizza de Noobsy! ¡Gracias a eso no va a devorar la ciudad! ¡Pero, uy, 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 uy! ¡Vamos a estarlo siguiendo aquí, Super Ninjas! ¡Solo que no nos debe que estar viendo! ¿Está viendo hacer la pizza de Bebé Noob? ¡Qué hermosa está mi casa! ¡Mi nueva casa es preciosa! ¡Creo que le daré una remodelación próximamente! ¡Oh, es verdad que su casa está para allá, Super Ninjas! ¡Allá tiene su casota! ¡Es de Simpsonic! ¡Increíble! ¡Dice que le va a dar una remodelación! ¡Va a crear un cuarto oculto! ¡Una habitación secreta! ¡Un búnker! ¡No lo sabemos, Super Ninjas! ¡No lo sabemos, LOL! ¡Lo vamos a estar siguiendo espiando para ver! ¡Vean, vean! Voy a ver si hay en... ¡Esta tienda no tiene nada! ¡Es horrible! ¡Creo que vendré y me la devoraré después! ¡Ay, es que no conoce la tienda que le hice a Intensamente! ¡Los de Intensamente disfrutaron una tienda de Super Ninjas! ¡Uh, debería de ser una tienda próximamente para los devoramundos! ¡Los devoraciudades! ¡Mmm, lo pensaré, Super Ninjas! ¡Pero bueno, vamos a estar viendo! ¡Uy, anda hablando con el Super Sonic! ¡A ver, el Super Sónico! ¡Oh, wow, wow, wow! ¡No, no, no! ¡No puedes seguirme! ¡No puedes venir por mí! ¡Conmigo no puedes venir! ¡Oh, wow, wow! ¡No! ¡Claro que no! ¡Sólo yo puedo conocer la ubicación! ¿Ubicación de quién? ¿De qué estoy hablando? ¡Tiene un secreto! Ni se te ocurra seguirme Si me doy cuenta de que lo hiciste Tendrás que pagar el precio Y te voy a devorar ¿Cómo? ¡Te va a devorar a su amigo! ¡Uy, no está en la casa de Tico! ¡No puede ser, no puede ser! Le iba a decir ahorita en estos momentos Que me ayudara Tico Que viniera conmigo Estará acá abajo en su super restaurante Tico ¡Tico! ¡No, no está, no puede ser! Bueno, ahorita le aviso a Tico que venga Le voy a mandar un mensaje súper épico Pero vamos a cerrar su restaurante Tico Si no se va a meter ese super Sonic Y bueno, vamos a seguirlo ¡Véanlo, véanlo! ¡Va a ir corriendo! ¡Está donde vino el tren de los monstruos! Ok, ok, hay que ocultarnos Vamos a ver dónde está esa cosa secreta Que hasta literalmente a su amigo le dijo Que no podía ir Así que es muy, muy secreta Vamos, 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 vamos Ok, no puedo seguirlo Porque literalmente Estamos muy, muy expuestos Pero ahorita, ahorita, ahorita ¿Va a ir hacia Hacia la casa de ¿De Amy? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Va a ir hacia la casa de Amy! A ver, a ver, a ver, a ver ¿Tendrá una habitación oculta En la casa de Amy? ¡No puede ser! ¡No, no! ¡Cogí gente! ¡Se comió el carro que atropelló a Bebé Nump! Increíble Bueno, ese carro Pues era de alguien que lo había atropellado a Bebé Nump Así que no importa Vamos a seguir los Super Ninjas Venimos por aquí Venimos por allá Vamos, 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 vamos Amy, estás aquí No salgas esta Simpsons Y de por las ciudades No te voy a convertir en la patona Ok, ok, ok ¿Qué es eso? ¡Oh, oh, oh! Que no nos vea, que no nos vea Creo que fue mi imaginación ¿Cómo? Acabamos de descubrir Un cuarto secreto Un túnel secreto Una habitación secreta De Simpsons Increíble Voy a decirle a Chico Que me acompañe Pero mientras voy a estar pidiendo Una hamburguesita Para que así vaya con muchas fuerzas Una hamburguesita de pollo O unas patitas de pollito Muy ricas Así que voy a hacer mi pedido Y le avisaré a Chico ¡Ay, qué rico! Me pedí cuatro Bueno, siete hamburguesas De pollito Pero ese Chico ya se tardó Creo que es más rápido El restaurante ¡Metri! ¡Metri! ¡Como yo, Betri! Y mi hamburguesa Bueno, es de pollito Ay, no quiero Una de carne Mejor no tienes No, no tengo Ya me acabé mi dinero Si quieres pide, Chico Pero eso Eso No te marqué para comer hamburguesas Bueno, sí para comer hamburguesas Pero Chico Acabo de encontrar La super entrada Escondite secreto De SimSonic Su escondite de él Solito No, no dejes que vaya nadie Sí, mira, mira Sígueme, Chico Sígueme Estaba hablando con el Super Sonic Y adivina qué le dijo No quiero que me sigas Porque si me sigues Te voy a comer Literalmente su escondite De solo él Del devoración de Chico ¿En serio Es un guardia Ultra Mega Secreta? ¡Mira! ¡Esa es Chico! ¿Un bloque? ¡Piu! ¡Mua! ¡Au! ¡Au! Dice, no hay nada acá abajo Te engañaron ¿Seguro? Sí, seguro Solo hay un cartel Ah, pero sí Hay túneles, Chico ¿Cómo que no hay nada? ¿Cuál es el camino correcto? ¡Oh, oh! Yo digo que este, Chico El de enfrente Una vez me dijo Mi abuelita Que siempre debes que seguir El camino derecho Nunca debes que estar Tomando atajos Así que es por acá, Chico ¡No! ¡No, Chico! ¡Ayúdame! ¡No! ¡No era ese! ¡No era ese! ¡Oh! ¡Wow, wow, wow! ¡Súper Ninjas! Me deben que estar ayudando Dejando su manita arriba Para que yo, Chico Estamos descubriendo Que tiene este sim De voraciudades En su escondite 100% secreto Y oculto Les voy a contar Cuantos segundos Y dejan su super, super like ¡Uno! ¡No! ¡Tres! ¡Y cuatro segunditos! Ya dejaron su manita arriba, Chico Así que vamos ¿Dónde estás? ¿Y cómo? ¡Aquí arriba! ¡Mi chico de ahí! ¡La voy a atinar! ¡Me voy a echar un clavado! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Dos! ¡Tres! ¡No se queda salchín! ¡Es el peor salto Que he visto en toda mi vida, Chico! Ok No es para No es derecho Entonces es la derecha Porque el izquierdo Siempre es lo malo, Chico Sí, porque se levanta Con el pie derecho Sí, exacto ¡No, Chico! ¡No, Chico! ¡No! ¡Mi chico es el peor! ¡Ya no me hagas caso, Chico! ¡Ya no me hagas caso! ¡Ahora te voy a hacer caso a ti mejor! Sígueme Ya que poco de ahí Yo estoy guardado Ok, es para acá entonces, Chico Sí, es por aquí ¡Mira, mira, mira! Estamos bajando como entre cuevas Entre pasadizos Súper secretos, Chico ¡Oh! ¿Qué botón abre la puerta? Y tenemos cinco botones, Chico El botón correcto es... ¡Ese! ¡No! Ok, el del medio no es, Chico Ok, el de la izquierda al último, ¿ok? ¡No! ¡No, Chico! ¡Ese no es! ¡Mis, mira! Como este es malo y este es malo El bueno es el del medio ¡No! Ok, Chico Como este es malo, este es malo, este es malo Entonces es el último botón El bueno, Chico ¡Ah! ¡Somos los peores, Chico! ¡Juegan con nosotros! Entonces es el malo y este es malo Este es el bueno Oh, bien dicho, Chico Pero era el último que quedaba ¡Ja, ja, ja, ja! No, si esto es mi chico, ¿o qué no? Cuidado, Chico Estamos bajando mucho, ¿eh? Esto me da yuyu Esto me da medio Vamos a bajar, vamos a bajar Tengo mucho miedo ¿Qué tal? Ya hay un calabazo Ven, Chico Si bajamos de aquí Ya no podemos subir Tranquilo, Michi Si se puede, mira No se puede No se puede Estamos encerrados, Chico No tenemos llaves de su casa Es como una casita súper épica, Chico Su escondite secreto es para relajarse seguramente Para venir aquí a pasar un día de tranquilidad Mira, aquí toma el café Aquí No, más bien Oh, me gusta, ¿eh? Oye, Chico En vez de estar tomando café y todo esto Hay que buscar una llave ¿Dónde esconderías una llave? En un lugar donde se ve que no hay cofres Ni nada de escondijos, Chico ¿Qué esconderías, Michi? En la pecera ¿En la pecera? ¿En serio? No hay nada Escondiste el más raro, Chico Yo lo escondería atrás de esta hoja De la otra hoja No, Michi, ¿ya se dónde? Abajo del sofá Oye, Chico En teoría cuando hay árboles Debe que haber madera ¿Y por qué hay esta cosa, Chico? Se me hace muy sospechoso ¿Viste? Es un cofre, Chico Michi, ¿qué es una llave? Lo encontré Soy un genio Abre, Chico Abre, Chico Soy súper dotado Sí, Chico Eres muy bueno Y esta habitación Sin nada, Chico ¡Ah, Chico! ¡Michi! ¡No, Chico! ¿Por qué mi money? No, no lo sé Sí Creo que es un Son minas, Chico Son minas Es una trampa De minas A ver, a ver Sí, 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 Chico Pero no hay No hay forma de Creo que de revivir aquí, ¿eh? Uy, hay que quitar ¡No, Chico! ¡No! La escalera botón, Chico Impresionando a una placa Que era malvada Era malvada Y si hacemos un caminito así, Chico Mira, si esa placa La vimos qué mala Aventamos una para acá Y en buena, ¿viste? ¡Ay, qué bueno! No, pues Nos engañaron Hemos sido timados Ok, sí, sí, sí ¡No, Chico! Ese no era bueno Ese sí Ok, ok, ok Vas bien, vas bien, vas bien ¡Oh, vas muy bien, Chico! ¡Ah! Eres el súper dotado, Chico Sí Mi mamá me dice que soy especial O espacial ¡No! Lo olvidé Ok, brinco ¡No, Chico! ¡No, no brinques! ¡Te mueres! ¡Ja, ja, ja! ¡No brinqué! ¡Ya brinqué y me morí! ¡No! ¡No puede ser! A ver, a ver, a ver Por la orilla, Chico Siempre No, por la orilla no No, olvídalo, Chico Por la derecha, Chico ¡Por la derecha! ¡Eh, Chico! Por la derecha no hay No hay, no hay presión ¡Mira, mira, mira! ¡Ah, no! ¡Sí hay! ¡Sí hay, Chico! ¡Estoy dando! ¡Estoy gastando a la derecha ¡Es la izquierda! ¡No! ¡Eh, sí! ¡Pero mira, mira, mira! Es ahí Luego brinca donde estaba Eso, eso ¡Uy! ¡Y brinco para acá! ¡Y llegué, Chico! ¡Me has enseñado la respuesta correcta! ¡Ay! ¡Ah! ¡Vamos, Chico! ¡Vamos, Chico! ¡No, Chico! ¡Los primeros dos son buenos! ¡Luego el siguiente malo! ¡Luego los dos siguientes son buenos! ¡Y luego ya el otro malo! ¡Viste! ¡No, ya lo pensé otro! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Este es un momento! ¡Cuidado! ¡Un pasito para atrás! ¡Un pasito! ¡Estás loco! ¡Ahí está este salvo! Ok, 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 Chico ¡Vamos, vamos, vamos, Chico! ¡Ahí se ve una puerta muy sospechosa con una ventana! ¡Piu! 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 A ver, ¿me asomo por la ventana? Chico, ahí veo una patota ¡Es una! ¡Es una... ¡La patota! ¡Los pasos locos! ¡La arañota! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo, Chico? ¡Es la arañota! ¿Qué quieres decir con esas frases, Chico? Ok, Chico ¡Es la arañota! ¡La patona! ¡La super poderosa! ¡Y suculenta araña! ¡De... ¡Sí! ¡Devoramundos! Que no es una araña Solo que camina medio raro, Chico ¿En serio? ¡Es como un cayú, Chico! ¡Ay, Chico! ¡Es un cayú! ¡Muy rápido! ¡Chico! ¡Me vas siguiendo un cayú! ¡Me vienes siguiendo en devoraciones! ¡Muy rápidamente, Chico! ¡Vámonos, Chico! ¡Puede! ¡Dale, dale, dale! ¡No piensas en ti! ¡No piensas en ti, Chico! ¿Qué pasa? ¡Me abandoné! Tranquila, Michi ¡Ya está indetectable! ¡Uso un camuflaje! ¡Cero, cero, siete! ¿En serio? ¡Sí! ¡Oh, es verdad, Chico! ¡No te veas! ¡No me muevas! ¡Me veas! ¡Me veas! ¡Me veas a mí! ¡Quieres venir por mí! ¡No! ¡No! ¡Vete a comer a Chico! ¡Ya te vio, Chico! ¡Ya te vio! ¡Es amigo! ¡Mira! ¡Ay, qué bonito! ¡Mira, Michi! ¡Lo estoy acariciendo! ¿En serio, Chico? ¡Es un gatito muy bonito! ¡Sí! ¡Pero es un erizo, no un gato! ¡Ah! ¡Es un erizo muy bonito! ¿Y cómo te subiste por ahí? ¡Yo quiero subirme! ¡Voy a romper a este, Chico! ¡Por aquí! ¡Mira! ¡Soy Super Michi! ¡El que encontró el escondite secreto! ¡Au! ¡No! ¡Eh, Chico! ¡Dale a él! ¡No a mí! ¡No! ¡No, Michi! ¡Me va a devorar! ¡Aquí a mí! ¡Dale, Chico! ¡Dale! ¡Hay que acabar con este! ¡Devora ciudades! ¡Y ahora que ya saben que encontramos su Super Escondite! ¡Si no, acabamos con él! ¡Nos va a devorar, Chico! ¡Ah, ah! ¡Ya no quiero que sea devorado! ¡Oye, Michi! ¿Por qué tiene una pizza en Sonic? ¡Ah! ¡Se la robaron! ¡Sí! ¡Porque le encantan sus pizzas, Chico! ¡¿En serio?! ¡Sí, sí, sí! ¡Dijo que eran sus favoritas! ¡Y por eso no iba a comer a Bebeladia por solo esas pizzas! ¡Tiene buen gusto, ¿no? ¡Pero dijo que el que descubría su Super... ¡Oh! ¡Este! ¡Lugar secreto, Chico! ¡Ahí sí se lo iba a comer! ¡Así que hay que desvivirlo! ¡Ah! ¡Pues mejor que nos borre la memoria! ¡No es necesario desvivirnos! ¡Es un salvaje! ¡Dijo! ¡Pues dile! ¡A ver! ¡Plática con él! ¡Dile! ¡A ver, dile! ¡Por favor, no lo coman! ¡No hablaré, Michi! ¡Eh! ¿Yo por qué sintiendo a Sonic, entonces? ¡Porque eres un animal! ¡Eh! 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 ¡No me insultes! ¡Eh! ¡Es un Michi! Bueno, pues no pude hablar con este y con los desvivientes de hablar con el pobrecito, ¿no? ¡Tranquina, Michi! No puedo hablar con erizos, pero puedo revivir a los muertos. ¡No, no! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Super niños! Espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden que si quieren que busquemos otro lugar oculto, pues dejen su manita arriba. Entre más me gusta, me ayudan a saber que les gustó este video. Encontramos este lugar oculto 100% secreto de SimSonic. Así que, bueno, recuerden que el canal de Chico, Bebe Noob, Noob y Nani siempre están en la descripción. Y si te gusta Roblox, vas a ver mi canal de Roblox. Lo puedes buscar en YouTube como MichiMiaRoblox. Ya casi llegamos a los 10.000 suscriptores. Así que únete a todos los super ninjas que han ido a suscribirse. Igualmente al final de este video aparecen dos videos cuando me pongo a cantar. Dale click a cualquier uno de ellos y sigues disfrutando de estos videos de MichiMiaRoblox. ¿Y chico dónde te fuiste? Ya sé, mi amarilla, pareció un lugar muy extraño. Vine a visitar a tu amiga para revivirla. Increíble. ¡Nos vemos! ¡MichiMiaRoblox! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a MichiMiaRoblox! ¡Suscríbete a MichiMiaRoblox! ¡Te va a encantar y te va a gustar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!